Rocío Vicente, concejala de Deportes, ¿nos puede informar sobre en qué situación está la renovación de los céspedes de los campos de fútbol y el nuevo marcador para el Estadio Santiago del Pinto? Sí, bueno, pues yo creo que estamos dando un salto cuantitativo en lo que se refiere a las instalaciones deportivas municipales que llevaban más de 10 años sin recibir nada de financiación. A lo largo del ejercicio pasado hemos conseguido aprobar diferentes cuestiones. En primer lugar, la renovación de dos de los campos de fútbol 7 de césped artificial existentes en el polideportivo que se va a financiar a través del programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, también vamos a sustituir el campo 1 de fútbol 11, también de césped artificial, con presupuesto municipal que hemos conseguido gracias al ahorro que hemos realizado en estos últimos años y que también se va a empezar con la fase de licitación en estos momentos. Por otro lado, también hemos conseguido adquirir un nuevo videomarcador para el Estadio Municipal Santiago del Pino, que a día de hoy todavía no está instalado porque tenemos que introducir aproximadamente unos 100 metros de fibra óptica y en el momento que se haga esa instalación se colocará por fin el ansioso videomarcador después de la situación en la que se encontraba el anterior que teníamos. Y luego, aparte también, con el superávit conseguido del ejercicio económico 2017, hemos conseguido que el año pasado se aprobara el inicio de la licitación para la construcción de una pista multifuncional cubierta en el propio polideportivo y también para la renovación de la pista de atletismo, que estaba en unas condiciones pésimas. Y además, quiero aprovechar este vídeo para felicitar a Sergio Galán por los resultados obtenidos en el europeo de karate y también, por otro lado, a las chicas de gimnasia rítmica por los logros que han conseguido a lo largo de este último año en diferentes categorías.